El conflicto de Hipólito Mejía y Luis Abinader sigue teniendo su escalada y más que escalada José Maracayo yo diría que tiene antecedentes porque esto es un antecedente importante que no se conocía y lo ha destapado el medio Acento, periódico digital Acento que dirige el reputado y reconocido periodista Fausto Rosario. ¿Qué pasa? En enero del año pasado de 2023 hubo un malentendido que no se saben las razones como tal, como cuáles fueron, pero hubo un malentendido entre el canciller de la República, Roberto Álvarez, y el entonces ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. ¿Qué produjo a continuación este incidente? Bueno, la suspensión, digamos así, la cesión, digamos la cesantía de algún modo, de cuatro agregados militares, ¿verdad? Gente del Ministerio de Defensa en importantes embajadas y voy a decir los nombres de estas personas. El contralmirante Franklin Odalis Frías Duarte, que estaba en la embajada de Washington, en Estados Unidos. Capitán de navío Alvis Andrés de Jesús Piliér en la embajada de Honduras. El capitán de navío Carlos Manuel Buenaventura Caballero Santos en la legación de Chile. Y el coronel piloto Jonás Reynoso Barrera en la embajada dominicana en la República Popular China. Miren los niveles de esas embajadas al margen de Honduras, ¿verdad? Honduras es un país más pequeño y no quiero faltar el respeto a Honduras, pero, ¿verdad? Estados Unidos, República Popular China, por ejemplo, y uno de los gigantes del sur global, que es Chile. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, José Maracayo, le entregaba en total a ellos, en los gastos de representación y los viáticos, que eso fue básicamente donde lo cesó. A ellos cuatro. A ellos cuatro, unos 14 mil dólares mensuales. O sea, digamos que a razón de 3 mil 500 para cada uno de los integrantes de estas delegaciones, o estos agregados militares, y descubrían gastos de alojamiento, transporte y alimentación. Claro, eso es de parte de la Cancillería. Eso no tiene que ver con el sueldo que yo cobraba con la Fuerza Armada. Gastos de representación, pero eso les complica las cosas. O sea, 3 mil 500 dólares en gastos de representación que te eliminen es fuerte. Cuando se va, hace el medio, la investigación respecto a qué representa eso, con el gasto total de la Cancillería en dieta y representación, Maracayo es ínfimo. Pues que este año, por ejemplo, ha sido de 422 millones 187 mil 414 pesos, más el consumo en viáticos, o sea, dieta y representación, lo que te dije, ¿verdad? 422 millones. Pero en dieta, está, perdón, en viáticos, más el consumo de viáticos de otros, otros fueron en 967 millones de pesos. Eso es de acuerdo a datos oficiales que ha ofrecido Cancillería. O sea, también se han afectado con el tema del seguro de salud, ¿no? Los cuatro oficiales en el exterior, también. Y el problema es que estas personas tienen familia, tienen hijos, tienen esposas. Viajan con sus hijos. Exacto, el temor de ellos es fundado porque, coño, no tengo, no tenemos gasto de representación. Y el tema es que hay una suerte de temor de esos militares legítimo. Acento, inclusive, trató de contactar a la gente de Cancillería personal que pudiera explicar este asunto y le han dado bola negra. No han hablado. Entonces, Carlos Luciano Díaz Morfa, ex ministro de Defensa, y el canciller Roberto Álvarez. Álvarez, un hombre de Luis, y el señor Díaz Morfa, por supuesto, siempre hombre de Hipólito. Es un nuevo capítulo que vamos descubriendo de este enfrentamiento. Y, señores, una muestra de esta escalada que tienen es lo más reciente. Es lo que anunció ayer, por ejemplo, el vice contraalmirante, me parece, Lee Ballester, que es el nuevo director de migración. El nuevo director de migración, pues, dijo ayer que hay una amplia red, una amplia red de militares, incluyendo militares, que estaban metidos en el tema del tráfico de inmigrantes ilegales haitianos. Y habló, por supuesto, de personal de migración. ¿A quién afecta de inmediato? Por supuesto, al destituido Venancio Alcántara. ¿Y quién es Venancio Alcántara? Un hombre de Hipólito Mejía. ¿Qué hace el Ministerio de Defensa de ahora, el señor Onofre? ¿Qué hace? Cancela el contrato de Aurix, que tenía con el Ministerio de Defensa, para la seguridad y control de la frontera a nivel de seguridad tecnológica. Contrato de Díaz Morfa. Contrato de Díaz Morfa, que Díaz Morfa perpetuó. Se firmó en la transición de Danilo a Luis Abinader, pero lo perpetuó y se le dio curso, aunque diga que no este Ministerio de Defensa, se le dio curso con Carlos Luciano Díaz Morfa. Y este contrato, ¿y a quién responden estas actividades? Sobre todo de Jochi Gómez en los últimos años. Bueno, también al sector de Hipólito Mejía. Ustedes ven a dónde está escalando este asunto. Ya ustedes ven cuáles son las... hasta dónde va llegando, hasta dónde va llegando esto. ¿Por qué uno piensa que definitivamente aquí esta gente ya rompieron? Porque Abinader está maltratando a la gente de Hipólito. Está maltratándolo, está barriéndolo, está desconsiderándolo. Hipólito lo sabe. El próximo objetivo o el objetivo quizás final y quizás el principal es el de no permitir que su hija llegue a ser la aspirante, la candidata más bien presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Abinader escoja a su delfín. Uno ve que tiene el carril adentro, por supuesto, Raquel Peña. Pero así están las cosas. Esta noticia me parece muy importante. Es como las letras pequeñas de esos contratos, ¿no? Que uno va firmando, que son las más importantes. Esta noticia no ha tenido mucho calado ni mucha relevancia. Acento ha revelado esto. Me parece que es muy importante, es muy poderoso. Es un capítulo más de lo que está ocurriendo entre estos dos dueños de la compañía por acciones que se llama PRM. Sí, fíjate que esto tiene casi, bueno, más de un año, ¿no? Más de un año. Sí, enero de 2023. Que el canciller Roberto Valores, pues, arbitrariamente decide cancelarle los biásticos a estos cuatro militares que responden a, responden a Díaz Morfa. Todavía responden a Díaz Morfa. Gente de Díaz Morfa. Gente, claro, gente de Hipólito. Claro, acaban de cambiar al ministro de Defensa y aún así todavía a estos cuatro militares le tienen suspendido los biáticos. Ya vemos, ¿no? Entonces, claro, señores, esto se debe a esa guerra de la repartición del Estado como botín. Una de las promesas de campaña del presidente Abinader que dijo que iba al Estado y que el Estado no se iba a repartir como un botín. Precisamente es lo que ha hecho. Pues, justamente lo que hizo. Pero, aparte de eso, no cumplió. Porque, muy bien si nos sorprendimos cuando le dio las Fuerzas Armadas a Hipólito Mejía y le dio muchísimas otras cosas. Pero, se la dio, ¿no? Porque estaba obligado a dársela. Pero no dejó que Hipólito operara. A sus anchas. Como se acordó. Porque, específicamente en el Intran, que es lo que sabemos, porque es lo que más ha explotado, sabrá Dios, en otras cosas, en el mismo Ministerio de Defensa, las cosas que no sabemos. Y mira eso, que tenía un año oculto y que sale ahora, para que vean cómo desde dentro empieza Luis Abinader, la facción de Luis Abinader a sabotear las propiedades, vamos a decirlo así, de Hipólito Mejía. Y en el Intran vimos cómo desde un principio no lo dejaron operar. Como ellos querían. Recuerda que nombran al hombre este del transporte en Intran, ¿verdad? Sindicado a Conatra. Y este hombre reculó a hacer lo que después hizo Hugo Veras. Es decir, quitar al proveedor de muchísimos años que tenía la red semafórica controlada, porque aquí nunca hubo problema con eso. Quitarlo y fabricar una, dar la entrada a una empresa fabricada en el momento, perteneciente a Jochi Gómez, porque era parte del acuerdo de, bueno, esto del Intran es de Hipólito. Él, a lo que ustedes quieran ahí, era, bueno, poner su proveedor de confianza. Y desde un principio no se le, se le obstaculizó eso. Hipólito logra que el director salte del puesto y ahí es donde ponen a Hugo, en que Hugo se presta, ¿no? Y miren entonces, a través de Carlos Pimentel, cómo se va saboteando. Que en este caso estaríamos hablando que Carlos Pimentel sería el Roberto Álvarez del asunto de las Fuerzas Armadas, saboteando ahí a Díaz Morfa. Claro. Entonces, fíjense cómo esta gente dedica 24-7 a resolver sus problemas ahí, a garantizar sus intereses. Ellos no están gobernando esto. Ellos no están gobernando esto. Ellos están, es, enfrentados en una guerra total. Y fíjate cómo todo se conecta. Jochi, que tenía el control de la vigilancia de la frontera, y el nuevo ministro de Defensa dice, ahí había un negocio. Es verdad, la población tiene razón. Había un negocio ahí, entrando los haitianos y cobrando. No, y él habló de una, porque tú sabes que cuando la noticia salió, las declaraciones de Levi y Esther, al principio te pueden servir hasta de mofa. Te mofa hacia él, porque él decía que él reconocía que había, oye, lo que me, la noticia que vi, de que actores marginales o laterales han servido, ¿verdad? Se han puesto para el tráfico de inmigrantes haitianos, inmigrantes ilegales haitianos. Y tú dices, pero acá, y está descubriendo el agua tibia, Levi y Esther. Pero no, cuando yo vivo, lo vi hablar, lo vi, no es lo mismo que leerlo. No me acuerdo nunca el periódico que fue que lo leí, que lo trataron tibiamente. Lo que él dijo, no, no, hay militares implicados. Habló de agentes de la Dirección General de Migración y detalló una red muy amplia. Y cuando tú de inmediato metes a la Dirección General de Migración ahí y hablas de militares, eso es el pasado y el pasado muy reciente, yo estoy limpiando esto, yo estoy limpiando este desastre que hicieron ellos, que hicieron ellos, ellos, la gente de Hipólito Mejía, Venancio Alcántara en Migración y el señor Luciano Díaz Morfa en el Ministerio de Defensa. Esas son, esos son, yo vine a resolver esta vaina. Entonces, sí, hay una reconfiguración definitivamente, que no es que esté en marcha, ya hay una reconfiguración de esos dominios de Hipólito por parte de Luis Abinader y no han sido decentes, no han sido considerados. Y yo sé que Hipólito está muy encojonado con eso. No, claro, pero además estamos, bueno, sabemos, ¿no?, que estamos contando, como yo siempre he dicho, una película de villanos. Nosotros no estamos tomando parte por ninguno. No, no, no. Obviamente ahí hay un negocio de Haití, nosotros lo sabemos todos. Y lo administraba seguramente que lo administraba la facción de los Mejías. Aquí no somos naif, yo lo estoy diciendo sencillamente. Claro. Cómo está tratando el dueño de la mitad de las acciones de la empresa al otro. Claro. El otro es más considerado. Bueno, vamos a decir que el otro cumple. Claro, el otro cumple. El otro cumple. Lo ha demostrado. Eso es, el otro cumple. Y este, Roberto Álvarez se atreve a hacer esto, ¿no?, de quitarle los viáticos a estos cuatro generales. Claro que sí. La prensa tratar de abordarlo con el tema y él hacer silencio. Y si se atreve a hacerlo, ¿sabes por qué? Porque es un tema impopular para los propios militares. O sea, en momentos como estamos ahora, estamos casi que nos metieron en una reforma fiscal por supuestamente, y vamos, esto yo no lo entiendo mucho porque hay un discurso doble, hay doble discurso del mismo presidente de la república donde nos muestra un país de las maravillas y al mismo tiempo dice que necesitamos una reforma fiscal como la de Argentina. Eso yo no lo entiendo, pero todos estos discursos de que, bueno, le quitamos estos viáticos a estos funcionarios, eso es un discurso popular. Y por eso Roberto Álvarez se da el lujo de no decir ni media palabra. Y quien lee esa noticia y dice, bueno, 14 mil dólares entre cuatro individuos, eso a nosotros, incluyendo a mí, no es que me hace mucha gracia. Es decir, que si se los quitaran, a mí qué me importa. Mejor que se los quitaran. Ese es el discurso que puede quedar. Por eso Roberto Álvarez es el lujo de no contestar a eso. Hacerle ese daño a esta gente y no contestar eso. ¿Por qué? Discutir eso, cuando vienes a ver, o sea, por ejemplo, dentro de la noticia se lee de que ellos están impedidos de comprarse los trajes. Esos cuestos cuatro individuos. Los trajes de gala que tienen que tener cuando van a la ceremonia a representar al país y que cada traje de esos vale 70 mil pesos. Que, bueno, no tienen esos cuartos ahora. La población, ¿qué va a decir? Cuando venga a ver, la población le va a celebrar eso a Roberto Álvarez, no está borrando esos cuartos. Sí, pero lo que me gusta es que en el artículo de acento, a continuación, despeja esas dudas que tú estás y esa teoría la desmonta. Cuando dicen en el siguiente párrafo, eso representa nada. Porque se están gastando muchísimo cuartos, para los millones que se están gastando en dieta, en viático, en representación. Esos gatos de representación y, bueno, y también está seguro de salud. Eso es nada. O sea, acento ahí mismo te hace la incepción bien hecho, está muy bien, el artículo está muy bien, un artículo de investigación. Eso se hizo la tarea ahí, ¿eh? Sí, claro. Hay que reconocerlo. Ahí en el determinado te dice, espérate, es que esto no tiene que ver, esto no tiene que ver con reducción de gastos. No. No es siquiera una medida demagógica. Es una medida, es una decisión política. No es algo administrativo. Es una represalia. Es una represalia, sencillamente, la que estamos viendo aquí. Pero eso ha escalado también con los mismos militares, en el mismo Ministerio de Defensa. O sea, esa medida, Maracayo, está afectando, por lo que dice el artículo, incluyendo a los militares de hoy, que están en este Ministerio de Defensa, que hoy dirige Onofre, el hombre de Abinader. ¿Por qué? Porque tienen el mismo miedo de que les pasen cosas iguales. Y hay un tema que no se ha sido ágil a partir de esa suspensión de los gastos de representación de estos militares. No se ha sido ágil en el nombramiento de nuevos agregados militares. Y el temor legítimo, fundado, de que a ellos los nombren y no tengan gastos de representación. Porque te voy a decir una cosa, Maracayo. Está bien, te pueden ser escandalosos los tres mil quinientos dólares. Bueno, si tú quieres, baja los gastos de representación. Pero tú no puedes eliminar gastos de representación de una persona que vaya, tiene un salario y tiene que gastar eso de su salario. No, 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 no es así. Ningún país que tiene sus agregados no se maneja de esa manera. Ahora, tú no puedes bajar los gastos de representación. Miren, los gastos de representación ya no van a ser de tres mil quinientos, van a ser de dos mil dólares. ¿Eso puede ser? Eso podría ser. Ahora, tienen un año y pico en esa situación, costeándose ellos esos tres mil quinientos dólares cada uno. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé cómo lo hacen, Maracayo. Pero me parece también, me parece también que un ejercicio muy demagógico decir, quítenle los tres mil quinientos dólares y que ellos resuelvan. Hay que ver la situación, cuál es el día a día de un, yo no voy a decir de un agregado militar solamente, sino de un funcionario, de un diplomático de carrera, por ejemplo. Por ejemplo, óyeme, yo abogo es por eso, que son los que trabajan de verdad, ¿eh? No estoy hablando de agregado militar, voy hablando en general. Puede ser que el agregado militar trabaje, de verdad. Puede ser, todo es posible. Puede que sí, puede que sí. Pero yo conozco diplomáticos de carrera. Yo tengo un amigo diplomático de carrera. Sí, claro. No voy a decir el país que está para que no me lo quemen. Pero ese amigo trabaja más que el embajador, que él. O sea, es el que trabaja. Ese embajador lo que está ahí para la poesía y para la vida. Y para decirlo bien, lo bello que es estar aquí. Pero ese amigo que tengo es el que trabaja. Y tú le quitas el gato de representación y el diablo se lo va a llevar porque él no es rico. Él es diplomático de carrera y estudió en Rusia. Nada que nada. Y no es comunista. Fue noveno de Putin. Bueno, miren. Todo esto. Dias Morfa ahora debe estar un poco preocupado. Porque estas son declaraciones muy importantes. El ministro de Defensa acaba de decir, señores, que hay un negocio. Que había un negocio. Que había. Que había. Un negocio ahí en la frontera. Y recuerden que nosotros tenemos un ministerio público independiente. Y que atiende si el llamado. Sabemos el llamado. El rumor público. No, el rumor del sector de Luis Abinader. Ellos lo atienden perfectamente de una vez. Y ya a Dias Morfa le picaron cerca. Porque yo creo que el objetivo es tener a Dias Morfa sentado allí en el juicio de Jochi Gómez. Ese es el objetivo. O quizá amenazado. Para mandar ese mensaje directo a Hipólito. O quizá presionado. Mira, te lo puedo llamar. No, no. Ya han empezado con eso que te lo puedo llamar. Porque Jenny llamó a Paulino Sen. Jenny llamó a Paulino Sen. A eso me refiero. Que firmó el contrato. Y que 20 días antes de entregárselo a Dias Morfa. Quien tuvo 4 años ejecutando ese contrato. Y lo ha llamado 2 veces a Dias a Paulino Sen. ¿Por qué usted cree? Porque no tiene. Porque la estrategia es que lo diga a Paulino Sen. Que sea Paulino Sen que diga. Pero ¿por qué me citan a mí? Pues yo, ok. Yo firmé esa vaina. 20 días de salida. Pero yo no le di curso a esa vaina. Y quien le di curso fue quien me sucedió a mí. Dias Morfa. Lo citan la primera vez. Y Paulino Sen aparentemente no soltó nada. Y cuando sale y da declaraciones a la prensa. Dice. No voy a hablar nada de esto. Porque para no interposterse las investigaciones. No le salió a Jenny. Porque no lo puede decir ella. No lo puede decir ella, ¿no? Tiene que utilizar el testimonio de Paulino Sen. Pero lo citan nuevamente. Insistiendo. O sea, lo citan dos veces. Al hombre que solamente firmó y se fue para su casa. Y le dejó el contrato a Dias Morfa. Y que sale otra vez Paulino Sen. Señores, yo no puedo hablar nada. Y las investigaciones van en curso. Hay que colaborar con las investigaciones. Un hombre sumamente inteligente. No dice nada. Pero. Luego de esta insistencia. Insistencia fallida. Mira lo que estamos viendo ahora. Declaraciones del nuevo ministro de Defensa. Había un negocio allí. Traiendo ilegales. Lo quieren a Paulino. Se han sentado allí. Sencillamente para darle ese mensaje a Hipólito Mejía. Y más ahora Hipólito Mejía. Mira lo que le hizo al pueblo Binader. No le apoyó su reforma. Van con todo. Bueno, no. Van con todo. Van con todo. Yo creo que Hipólito Mejía tiene que... Él ha sido mucho mejor estratega cuando está en la oposición que cuando está en el poder. Definitivamente. El poder a Hipólito, sobre todo en los últimos dos años de su presidencia, lo nubiló. Y se volvió loco. Pero aprendió... Como todo lo demás. Sí, pero aprendió la lección. Pero fue el que mejor salió. Aprendió la lección y dijo, bueno, esto se trata de supervivencia y de ganar cuotas de poder. Estando fuera de él. Ya yo fui presidente y me voy a aprovechar de eso. Y yo creo que es el expresidente, desde que se murió Balaguer, más inteligente en ese sentido, estando fuera del poder. Balaguer al mundo aquí también en el 84. Se articuló también para la poblada del 84. Balaguer fue determinante para eso. O sea que Hipólito ha aprendido muy bien eso. Entonces yo creo que va a tener nueva vez que emplearse a fondo. Porque para... Yo no sé si para recuperar cuotas de poder. Lo veo difícil. Lo veo difícil. De verdad, te repito. Lo veo difícil. Porque cuando tú accionas como lo está haciendo Luis Abinader, parece que hay un camino para mí de no retorno. De esas relaciones. Es un camino casi de no retorno. Porque es que ya él le está demostrando. No es solamente que no lo necesita. No es de que mira papá, dame un permiso. No, no. Es que te estoy dando un manazo. Y las desconsideraciones tienen mucho rato Maracalla. Le agarró y fue. Destituyó a César Cedeño. Viene nacional. Lo mandó para Puerto Rico. O sea, fue uno de los primeros. ¿Tú entiendes? Entonces hay una serie de cosas que están pasando con la gente de Hipólito. Sistemáticamente. Que no... Que eso... Yo no veo que haya un recomponte ahí. En esa relación. Y si usted te pone a pensar. Exactamente lo que pasó. Aquí es que siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Y yo eso es uno de los reclamos que le tengo a estos tipos. Porque si ya terminan... Siempre nos joden. Que por lo menos lo hagan de forma diferente. Pero es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Es exactamente el mismo panorama del año 2012. Lionel Danilo. Danilo llega al poder porque necesitaba el apoyo de Lionel Fernández. Cómo Abinadera entendió que necesitaba el apoyo de Hipólito Mejía en el 20. Fíjate que le entregó las Fuerzas Armadas lo que ningún otro presidente había hecho. Danilo necesitaba el apoyo de Lionel en el 12. Gana. Y yo recuerdo que una de las noticias que más llamó la atención fue la repartición de los ministerios en el 2012. Cómo el 60% de los ministerios estaba controlado por gente de Lionel Fernández. Y en el 20. Muchos ministerios controlados por Hipólito Mejía. Incluyendo ese. Sorpresivamente las Fuerzas Armadas. Y se da exactamente lo mismo. Porque tú recuerdas que inmediatamente empezó esa persecución. Esa guerra fría entre Lionel y Danilo. Que vimos cómo terminó. Dos periodos también de Danilo. Y este va por dos periodos ahora. ¿Y cómo terminó la relación de Danilo y Lionel? Esto es lo que estamos viendo. Cómo va a terminar la relación de Hipólito Mejía y Luis Abinadera. Es que es lo mismo. O sea, estamos como... Yo no sé en qué momento caímos en ese loop. Ese círculo vicioso. De estos tipos. Que lo único que ha hecho es que estancar al dominicano. Estancarlo. Pero esto cayó... Y ellos seguir su ascendente. Pero Maracayo, en ese loop caímos. Desde que tenemos la mal llamada democracia dominicana. O sea, a Balaguer se le rebelaba gente. A Balaguer le cortaba el pecuezo. Que si Lora, en un momento dado, apoyado por el mismo Guarualiranzo. Que terminó siendo uno de los hombres de mayor confianza de Balaguer. O sea, eso pasa. Jacobo y Peña Gómez. Hipólito y Miguel Vargas. Porque hay tantos capítulos que uno puede decir, Maracayo. Ah, don Antonio Guzmán y Jorge Blanco. Que se dice que uno de los disparadores del lamentable acto con el que termina su vida, el señor Antonio Guzmán Fernández, el presidente, fue ciertas presiones de Jorge Blanco, de su grupo, supuestamente. Entonces, esto es un loop que comenzó desde que decabezaron al hombre aquel. En 1961. De este loop no hemos salido. ¿Por qué que nuestros políticos, la mayoría, son unos básicos? Eso es lo que pasa. La mayoría de ellos, salvo rosas excepciones, son unos básicos. Y fíjate que antes, en los 70, 80, la gente tenía la esperanza de esa figura que tenía que gobernar y que no terminaba por gobernar y que le hacían fraude. Pero tenían esa esperanza, ¿no? Y siempre decían, esta es la solución. O sea, Peña Gómez, ¿no? El ideal de que Peña Gómez hubiese sido presidente y que esa era la salvación de la República Dominicana. Era lo que mantenía a la gente como esperanzada, ¿no? Y apostando al sistema político y apostando a esa figura de Peña Gómez. Pero también, también, de otro lado, la figura, algunos de Juan Bosch. De que retornara nuevamente al poder. Y eso, obviamente... De que se instalara la decencia en el poder. Exacto. Siempre eran frustrados por las... Balaguer vuelve y vuelve, ganaba. Y los malos recuerdos de Salvador Jorge Blanco. Pero esas figuras estaban vivas ahí, ¿no? Peña Gómez y Juan Bosch. Que eran los que mantenían viva el sistema de partido tradicional y con la gente con esperanza. Ahora, pero ni siquiera eso tenemos ahora. No, no, no tenemos nada. Porque, ¿cuáles son las opciones? Señores, ahí está Fernández con el 30% del electorado que votó. Pero es una opción. Es lo que tenemos. Tenemos a Danilo Medina. Por ahí, o sea, todo ha sido probado. Ahora, todos gobernaron. Todos fueron decepciones. Y eso es la esperanza que tiene la gente. Es decir, ni siquiera tenemos esa figura de... Si hubiese... No, Peña Gómez. No, Juan Bosch. Pero ni siquiera eso tenemos ahora. No, no tenemos. Además, que no hay un líder de ese nivel. Y ya no va a haber líderes de ese nivel. O sea, líderes de ese nivel no va a haber. Y hablo de la esperanza porque yo no sé qué hubiese pasado si Peña Gómez hubiese sido presidente. Cuando viene, más de lo mismo. Quizá más de lo mismo y quizá hasta peor. Quizá peor. Quizá, quizá peor. Porque la historia dominicana, así como uno habla de que estos liderazgos son muy básicos. También hay que decir que no todo es blanco ni es negro. Hay muchos matices. Y esos matices hay que revisarlos. Sí. El matiz balaguerista hay que revisarlos, Maracayo. Increíblemente. Increíblemente. Hay que... El matiz balaguerista. Hay que revisarlos. Hay que revisarlos. He sido muy crítico de la gestión de Balaguer. Pero, coño. Balaguer hizo mucho daño a los indicadores de desarrollo como la educación. A él no le interesó que el dominicano se educara para manipularlo. Pero hay otras cosas en lo económico, sobre todo, donde él fue más sensato. Donde fue más proteccionista. Y fue más identificado con el interés nacional. Increíble, man. No, y otra cosa. Increíble. Que estos tigres formados en la izquierda. Sí, sí. Que yo digo, como bien acuño el término de Diego Fusaro, izquierda fucsia. Eso no hay izquierda, nada, coño. Roja no es. Sí, no. Y una conversación que tuvo con don Héctor Pimentel. Y él me decía, es que ya estos presidentes no se sientan a gobernar. Es decir, estos presidentes no van al Palacio a trabajar ocho, doce horas. Como, por ejemplo, se sentaba Joaquín Balaguer ocho, doce horas en el Palacio Nacional a ver todo. Estos tipos se la pasan promocionándose y los ministros haciendo y deshaciendo. No se sientan a trabajar, a ver, a chequear. Por eso es que, de repente, tú dices, pero ¿y cómo es que el presidente está promoviendo esto? Y de repente viene un ministro y hace esto. Por ejemplo, el presidente promoviendo una reforma fiscal y diciendo que no vamos a apretar el cinturón. Nosotros vamos a poner el ejemplo primero en la casa. Y de repente viene un ministro que va a gastar 56 millones en una remodelación, en una baña. Y tú dices, pero ¿qué es esto? Es que el presidente ni se entera. Porque es que no, como dice Héctor Pimentel, o sea, es que no se sientan ahí a gobernar. Como lo hacía Balaguer. Que Balaguer, me decía él, o sea, cuando un funcionario, un ministro, iba de viaje, a supuestamente trabajar o lo que sea, tenía que pedir permiso. Permiso. Y tenía que llegar a un cuestionario, a un asunto. Y de dónde iba a sacar esos fondos. Y entrevistarse prácticamente en persona con Balaguer. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Y uno se conforma. Oye, oye, oye esto. Uno se conforma con que el presidente, el próximo presidente que gobierna este país, considere lo que invocó, y yo digo falsamente, o maniqueamente, en la OEA ayer, Roberto Álvarez, eso de sobre el derecho a nosotros poder repatriar, ¿no? Repatriar, no. Expulsar a los inmigrantes ilegales, que es seguridad nacional. Un presidente que eleve el concepto de seguridad nacional y que verdaderamente haga valer una identidad dominicana, hermanado de nuestra iberofonía. Pues yo me conformo con eso. Que diga lo que quiera. Diga lo disparate que quiera. Pero si lo va a hacer en el gobierno, con eso yo me conformo. Con eso yo me conformo. Y que resuelva un problema. Uno solo, Marcayo. Y ahí está, ¿no? Ahí están para elegir. Salud, educación, ¿cuál otro más? Salud, educación, seguridad. Seguridad. Cualquiera que resuelva, ¿eh? Cualquiera que resuelva. A ese político, ese político va a estar aquí muchos años. Muchos años. Claro, claro. Pero que se ponga en serio para eso. Mira, que ni siquiera estoy hablando de corrupción. Ahora mismo, el de tutáneca en este país. La corrupción sí hay que combatirla. Porque es un problema. Porque no es que... No, es que combatirla. Pero que resuelva uno de los tres problemas que yo te estoy diciendo. Mira, preferiblemente seguridad ciudadana, ¿eh? Para nantes. Porque tú no haces nada con educación. Tú no haces nada con educación si el diablo te está llevando. Y no aseguras ciertas condiciones para poder educar a nuestros hijos como debe ser. Claro. Pero... Es una... Aquí lo que hace falta es una dictadura. Una dictadura, yo le he dicho. Una dictadura de funcionarios. Un presidente ahí que se siente... Que es un terror para los funcionarios. Exacto. Y que sea un supervisor directo de sus empleados, de sus funcionarios. Que cuando se hable aquí de una campaña, de una revolución educativa, pues que el ministro de Educación tenga a sus hijos en una escuela pública. Y eso tiene que ser por decreto. Es un decreto, mira. Sí. Tú quieres ser ministro de vaina, de vivienda. Porque mira, tú vas a tener tu ciudadano de educación aquí en una escuela. Somos más de 10 millones. De obra pública. Ven. Somos más de 10 millones. Los puestos públicos deberían ser para personas que es real... Y que la hay. Realmente que tengan vocación de servicio. Realmente. Que no sean unos puestos apetecibles para todo el mundo en un puesto de un funcionario. Que no lo sea. Que no. Que no, no. Ahí no. Es un sacrificio esa vaina. Los presidentes son unos dictadores de funcionarios. Yo no voy para allá. Yo voy a tener a mi hijo en una escuela privada. En una vaina. Yo para allá no voy. Voy a tener que tener a mi hijo en una escuela pública. En el día que eso sea así. Que los puestos públicos no sean apetecibles. Entonces ahí quizá uno pueda decir... No, el día... Tiene que llegar ese día en que la educación pública sea más... Tenga el... Supere. O tenga las mismas equivalencias que la educación privada. Es así, señores. Que pero es una nación. No hay otra manera. El ministro de salud ahí se vaya a atender, ¿no? Fuera del país. No, es aquí. Y las clínicas privadas aquí en el Darío Conquera que vaya. Exacto. Que no vaya a decir que... Voy para Houston. Voy al Vaina. Voy al... ¿Cómo se llama el medio Vaina judío? El Mount Sinai. Voy al Mount Sinai. No me joda con eso. Y fíjense que las cosas así... Vaya al Darío a tratarse su hueso y su vaina se rompió. Y las cosas así pueden funcionar porque aquí lo hemos sabido. Por ejemplo, quienes viven en una zona... Guarné Aria, ¿verdad? Quienes viven en una zona donde vive un funcionario, ahí no se va la luz. No, no se va la luz. Y las personas que alquilan casas alrededor la alquilan más cara porque ahí vive tal funcionario y eso garantiza que ahí no se va la luz. ¿Me entiendes? Si el hijo del ministro de Educación está en la escuela pública, en el Liceo... ¿Qué sé yo? Liceo de Perú. Dime. Yo mandaría a mi hijo ahí y me ahorro los cuartos de Montessori de una vaina de esas. Paco, tú veas que eso funcione. La quinta pata, señores. José Maracayo de Incruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TV o para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión y recuerda que estamos también en los principales canales de cable del Cibao Central.